¡Mira uno de los tíos, Pablo, acá el lleno! ¡Bien! Bien, la siguiente canción, sé que en Nueva, se llama Paración. ¿Cuánto quisiéramos que la voz nos diera a la versión? A ver si lo fijamos un poquito bien. Ahí hay un hombre sufrido, no dura el amor de esa, nunca dura la versión fundosa. ¡Vente a tu cuerpo! ¡Vente a tu cuerpo! ¡Vente a tu cuerpo! ¡Vente a tu cuerpo!